La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Palabras de Vida Eterna Romanos capítulo 11, versos 33 al 35 Ahora muy atentos a la palabra del Señor Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría Y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos Porque quien entendió la mente del Señor O quien fue su consejero O quien le dio a el primero para que le fuese recompensado Escucha esto Porque de el Y por el Y para el Son todas las cosas A el sea la gloria por los siglos Amén Gloria en nombre de Jesús Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta noche Te pedimos ahora tu sabiduría Tu entendimiento Para que podamos Señor recibir esta enseñanza Que será de grande edificación Para los que estamos aquí Y para los que nos seguirán a través de los medios de comunicación Padre enviar esta enseñanza en el poder de tu Espíritu Santo Y declaramos que no volverá a ti vacía Amén Y Amén Tome asiento hermano Glorificando siempre el nombre del Señor Un predicador decía Tome asiento pero no cierre la boca Gloria a Dios Bien Hermanos vamos Al primero de los dones Estamos en este estudio bíblico Titulado los dones del Espíritu Santo Y en el primer grupo En los de los dones de revelación Hemos puesto la palabra de conocimiento Palabra de sabiduría Y discernimiento de espíritus Todo basado en primera de Corintios capítulo 12 Gloria al nombre del Señor Entonces Hoy vamos a en estos minutos Hablar Del don de palabra de conocimiento Gloria al nombre del Señor Y justamente hermano Este don Tiene que ver con la Omnisciencia de Dios Dios es un Dios Omnisciente Es decir Sabe todas las cosas No hay nada escondido Dios sabe el pasado El presente Y el futuro Bendito el nombre de Jesús Por eso es cuando usted Le preguntan ¿Quién lo creó a Dios? Dios nadie lo creó Dios estuvo Está y estará Eternamente Gloria al nombre de Jesús ¿Quién conocerá la mente de Cristo? Hermano Pues en Dios está todo el conocimiento Y toda la eternidad Por eso este texto Que hemos tomado hermano Es tremendo Porque Dice Dice Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría De la ciencia De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Hermano Hermano Hay tantas cosas Que el ser humano En nuestra corta existencia Nunca sabremos Ni nunca conoceremos Que Nuestra corta existencia En esta tierra No nos alcanzaría Para lo que Humanamente Podemos conocer Pero Teniendo un Dios Tan grande Amado hermano No alcanzaríamos A entender Las cosas Que están en la mente De Dios Y en los propósitos De Dios Porque ¿Quién entendió La mente del Señor O quien fue Su consejero Dice La palabra hermano O quien le dio A el primero Para que le fuese Recompensado Y esto es Profundo hermano Porque de el Y por el Y para el Son Todas Las cosas Yo estaba viendo Un artículo Hermano De Una expedición Que de seres humanos Que se quieren ir A vivir a Marte El año 2020 Usted se Imagina la risa Que le debe provocar A Dios eso Amado hermano Están planificando Todavía No es nada seguro Porque Marte Que está aquí a la vuelta No O sea para Dios Es Ahí hermano Ahí cerquita Están planificando Después de 20 siglos De Después de Cristo Hermano Ya dicen Podemos llegar A Marte Yo no sé Por qué no van a la luna Está más cerquita Se van a ahorrar combustible Gloria a Dios Pero Están haciendo un esfuerzo Grande En sólo llegar A Marte Es decir Un minúsculo planeta Creo que más pequeño Que la tierra Gloria a Dios Hermano En nuestro sistema solar Que es uno de los Millones de sistemas Solares Que hay en nuestra galaxia De los millones de galaxias Hermano Es como decir Después de dos siglos Después de Cristo Perdón 20 siglos después de Cristo Pues vamos a conocer El parquet que está aquí En el rincón Es De todos esos parquets Que hay aquí Y Dios se debe reír Hermano Porque Dios es Dios Un Dios tan grande Tan poderoso Tan tremendo Que lo que nos revela Y lo que nos habla A través de su palabra Es lo que escasamente Puede el ser humano Entender Alabado el nombre de Jesús Y justamente El don de conocimiento Hermano Tiene que ver Con esa Revelación De ese Dios Tan grande Y sobrenatural Que a través del Espíritu Santo El Señor Nos muestra Nos revela Nos hace entender Cosas del pasado Del presente Y del futuro Alabado el nombre de Jesús Pudiéramos decir Como dice este material Es una participación En grado Infinitesimal De la omnisciencia De Dios Porque Dios Todo lo sabe Alabado el nombre de Jesús Por eso este don Hermano Tiene que ver Con algo Sobrenatural Por medio del don De la palabra De conocimiento Nos es revelado Algo Que de otro modo Jamás Hubiésemos Conocido Jamás hubiéramos Conocido Por medio de ese don De conocimiento Nos es revelado Cosas ocultas Cosas Amado hermano Que Nos son mostradas Con algún propósito Que Dios tiene Que si no fuera Por ese don Hermano Definitivamente Nunca lo sabríamos Ni los entenderíamos Es más Hay cosas que Dios hace Y sinceramente Como seres humanos Como pequeños Que somos hermano No entendemos Por qué Dios Hace muchas cosas Por eso los En los seminarios En los talleres Que se enseña Respecto a las pruebas A las tribulaciones A veces decimos Hermano No le preguntes a Dios Por qué ha hecho esto Si no pregúntale Para qué has hecho Gloria al nombre de Jesús Porque el por qué Amado hermano A veces nunca tendrá Respuesta Yo tengo un texto más Para esta introducción En el libro de los hechos Gloria a Dios Cuando el Señor Se estaba yendo al cielo Cuando vieron Esa manifestación Sobrenatural Alabado el nombre de Jesús La ascensión del Señor En Hechos capítulo 1 Dice en el verso 6 Hechos 1 6 Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor Restaurarás el reino de Israel En este tiempo Y cuál fue la respuesta del Señor Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso En su sola potestad O sea Dios sabe lo que hace Cuando lo hace Y cómo lo hace Pero a través Del don de conocimiento Alguito nos muestra Y nos revela Alabado el nombre de Jesús Siempre con un fin Positivo Es decir Para edificación Bendito el nombre del Señor Cuántos dicen Amén Es muy lindo este don Pero Usted lo va a entender más A través de los Ejemplos Y vamos a ver a uno Bueno hay varios En la Biblia Pero veamos a un A un par De Hombres De Dios Que tuvieron este don Un gran profeta Que tenía este don Hermano Fue Eliseo Gloria al nombre de Jesús En segunda de Reyes Capítulo 5 Vamos a segunda de Reyes Capítulo 5 Mira hermano Cómo Eliseo Descubre a un mal colaborador Cómo Dios Utiliza a Eliseo Para sacar el engaño La mentira Es que hermano A Dios no se le puede burlar nadie Dios es Dios Es Rey de Reyes Y Señor de Señores Segunda de Reyes Capítulo 5 Gloria al nombre de Jesús Resulta que había un leproso Un general Del ejército Del Rey de Siria Llamado Nahamán Que era leproso Quería sanarse Le tengo que resumir la historia Pero usted la puede leer en su casa Y Hermano Alguien le aconsejó Que Eliseo Que era hombre de Dios Podía hacer algo Por este leproso Nahamán Fue a verlo a Eliseo Eliseo Tuvo misericordia Dios Tuvo misericordia A través de Eliseo De este hombre Gloria al nombre de Jesús Y este hombre De manera milagrosa Fue sanado De su lepra Lea el verso 14 Directamente De segunda de Reyes 5 Él entonces descendió Y se zambulló Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó Limpio Dice la palabra Dios es maravilloso Gloria al nombre de Jesús Y volvió el varón de Dios Él y toda su compañía Y se puso delante de él Es decir De Eliseo Y le dijo He aquí ahora Conozco que no hay Dios En toda la tierra Sino en Israel Te ruego que recibas Algún presente De tu siervo Un regalito Por el milagro hecho Mas él dijo Vive Jehová En cuya presencia estoy Que no aceptaré Y le instaba Que aceptase alguna cosa Pero él No quiso Porque lo que de gracia Se recibe De gracia se da también Gloria al nombre de Jesús En estos tiempos Eso puede dar Un lugar a muchas enseñanzas ¿Verdad? Por eso por los milagros No se cobran No sé si la hermana Se quedó El día del ayuno El último día del ayuno Oramos por un niño Que estaba en terapia instensiva Se iba a morir Oró toda la iglesia Pusimos las manos Sobre la mamá Porque el bebé Estaba en el hospital Ese niño me dice La hermana Me acompañó hasta la puerta Hasta acá Muy emocionada Me dijo Mi bebé está sano Alabado el nombre de Jesús Cristo lo sanó A ese bebé Le dio la vida de nuevo Dios es maravilloso Alabado el nombre de Jesús Amén Amado hermano Entonces no le podíamos decir Ah se ha sanado Bueno ahora hermanita Pues tienes que echar alguito ¿Verdad? De ninguna manera El Señor Reprenda al diablo hermano Gloria a Dios Lo que de gracia se recibe Lo que de gracia se da Pero si usted Que es un creyente normal Da una ofrenda Eso demás es diferente Nada tiene que ver Con lo que usted recibe de Dios Es más Con nada podemos devolver Lo que el Señor Ha hecho por nosotros Amado hermano Jamás Podremos devolver con nada Pero Resulta que Nahamán Perdón Resulta que su siervo De Eliseo Él dijo Pero como De semejante millonario No va a recibir Algo Y se dañó hermano Lea el verso 20 Gloria a Dios Dice Entonces Giesi Criado de Eliseo El varón de Dios Dijo entre sí He aquí mi Señor Estorbo a este sirio Nahamán No tomando de su mano Las cosas que había traído Vive Jehová Que correré Yo tras él Y tomaré de él Alguna cosa Y siguió Giesi A Nahamán Y cuando vio Nahamán Que venía Corriendo tras él Se bajó del carro Para recibirle Y dijo Va todo bien Y oigan el mentiroso hermano Y él dijo Bien Mi Señor Me envía a decirte Vea que vinieron a mí En esta hora Del monte de Efraín Dos jóvenes De los hijos De los profetas Te ruego que les des Un talento de plata Y dos vestidos nuevos Que mentiroso ¿Verdad? Dijo Nahamán Te ruego que tomes Dos talentos Y le insistió Y a todos Los talentos de plata En dos bolsas Y dos vestidos nuevos Y los puso todo A cuestas A dos de sus criados Para que los llevasen Delante de él Así que llegó A un lugar secreto Él lo tomó De mano de ellos Y lo guardó En la casa Luego mandó A los hombres Que se fuesen Y este Giesi Hermano Entró delante De Eliseo Y él entró Y se puso Delante de su señor Y Eliseo Le dijo ¿De dónde vienes Giesi? Y aquí está el don De la palabra De conocimiento Giesi le dijo Tu siervo No ha ido A ninguna parte Mentiroso Hipócrita hermano Él entonces le dijo No estaba También allí Mi corazón Cuando el hombre Volvió de su casa A recibirte Es tiempo De tomar plata De tomar vestidos Olivares Viñas Ovejas Bueyes Cievos Y ciervas Por tanto Por tanto La lepra De Napan Amán Se te pegará A ti Y a tu descendencia Para siempre Y salió De delante De el leproso Blanco Como la nieve Santo El nombre Del señor Hermano Algo Algo Sobrenatural No estaba Ahí eliseo No estaba Yendo a pedir Cosas Pero a través De esa revelación Sobrenatural Dios no puede ser Burlado Alabado el nombre De Jesús Y ese que estaba Recibiendo Dádivas Quedó leproso Y es triste Hermano Jesús Quedó leproso Y su descendencia Tenga cuidado Hermano Muchas veces A través de Palabra de Conocimiento Se sabe Hoy en este Siglo 21 A veces A través De un mensaje De una palabra Un siervo Una sierva De Dios Dice Esta es Tu condición Arrepiéntete Y sabe Que dice El hombre Natural De este Siglo 21 El pastor Le ha contado A veces Hermanos No hablamos Nada Porque le ha Contado Pastor Mi problema Ha venido Ese predicador De lejos Y me ha dicho En mi cara Usted es un chismoso Pastor Hermano Por favor Señor Reprenda El diablo Yo no sé Nada Es palabra De conocimiento Dios reveló Tu condición Alabado el Hombre de Jesús Y eso Sucede Y puede suceder Amado hermano Ahí está Una palabra De conocimiento Claro En este caso De un juicio Terrible En el que cayó Este Siervo De Eliseo Por eso hermano La Biblia dice Nada que esté escondido Va Nada que esté escondido Va a quedar escondido Saldrá la luz Tarde o temprano Alabado el nombre de Jesús Tarde o temprano hermano Si no te arrepientes Dios saca Y a veces es a través De palabra De palabra De conocimiento A mí me ha pasado hermano Un par de veces Directamente Dios Ha usado Algún hombre Algún predicador Para dar palabra De conocimiento Y advertirme de cosas O también Revelarme cosas Que de otra manera Sin este don No habría sido posible Alabado el nombre de Jesús A un gente Que ni te conoce Amado hermano Bendito el nombre de Cristo Dios es Maravilloso A veces hermano Si tú tienes ese don Tú te puedes dar cuenta Y decir Esta es la condición De esta persona Esto está pasando Y esa palabra Tiene que ser dada Porque es para edificación En este caso Este mal siervo Este mal colaborador Quedó fuera Excluido Para siempre Y su descendencia Gloria al nombre del Señor Que tremendo hermano Es como para tener Mucho temor De las cosas Que hacemos Amado hermano O de las cosas Que decimos Y esto es una Advertencia Este liceo hermano Fue realmente Muy usado Por este don Porque más adelante En el capítulo 6 De segunda de reyes Inclusive Fue Fue una gran ayuda Para el ejército De Israel En contra de Siria Leamos un poquito Más de esto Gloria a Dios Segunda de reyes Capítulo 6 Verso 8 Tenía el rey de Siria Guerra contra Israel Y consultando Con sus siervos Dijo En tal y tal lugar Estará mi campamento Y el varón de Dios Envió a decir al rey de Israel Mira que no pases Por tal lugar Porque los sirios Van allí Entonces el rey de Israel Envió a aquel lugar Que el varón de Dios Había dicho Y así lo hizo Una y otra vez Con el fin de cuidarse Y el corazón Del rey de Siria Se turbó por esto Y llamando a sus siervos Les dijo No me declararéis vosotros Quien de los nuestros Es del rey de Israel Entonces uno de los siervos Dijo No rey señor mío Sino que el profeta Eliseo Está en Israel El cual declara Al rey de Israel Las palabras Que tú hablas En tu cámara Más secreta Y él le dijo Y mira donde está Para que yo envíe A prenderlo Y le fue dicho He aquí el que está En dotan Mira hermano Era un espía Celestial Eliseo No tenía que ni moverse No había internet No había micrófono No había nada Mientras planificaban Los sirios El don de conocimiento De Eliseo decía No se preocupen Aunque están a kilómetros De distancia Lejos Dios me revela Lo que está planeando Ese malvado Alabado el nombre De Jesús Y los israelitas Se salvaban De muchas cosas Y por eso Querían matarlo Eliseo Amado hermano Dios a veces Te revela peligros Dios a veces Te revela planes Del maligno Amado hermano Hay experiencias Sobrenaturales De esa clase Y muchas veces Dios trae a tu corazón Inclusive para advertir algo Gloria a Dios Por los hermanos Que en la iglesia Tienen ese don hermano Y en algún momento Nos han advertido Inclusive de lobos Que estaban metidos En medio del rebaño Gloria al nombre De Dios Nos han dicho Pastor Tenga cuidado Por aquí Tenga cuidado Por allá Dios me ha revelado Y al poco tiempo Hecho y dicho Amado hermano Pero como buena israelita El avisado Huye del mal Alabado el nombre De Jesús Amén Amado hermano Y cuando el lobo Rapaz Quiere dar el golpe Ya no hay donde Porque Dios Nos libró A través de hombres Y mujeres Que tienen ese don De conocimiento Bendito el nombre De Jesús Palabra de Conocimiento Porque Dios Revela eso Ya en el nuevo testamento Amado hermano En la iglesia apostólica Gloria al nombre del Señor También este don Se manifestó Varias veces Pero hay un célebre caso De una parejita Gloria a Dios Llamados Ananías y Zafira En Hechos capítulo 5 Gloria al nombre de Dios Que quisieron Igual que Giesi Eran de la misma calaña Querían burlarse de Dios Querían Hermano Afrentar el Espíritu Santo De Dios Pero ahí estaban Los apóstoles Entre ellos Pedro Que tenía El don de palabra De conocimiento Hechos capítulo 5 Gloria a Dios Pero cierto hombre Llamado Ananías Verso 1 Hechos 5 1 Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira su mujer Vendió su herida Y sustrajo del precio Sabiéndolo también Su mujer Alguien dijo Dios los hace Y el diablo los junta Y trayendo solo una parte La puso a los pies De los apóstoles Y aquí está la palabra De conocimiento Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la heredad Deteniéndola No se te quedaba A ti Y venida No estaba En tu poder ¿Por qué pusiste Esto en tu corazón? No has mentido Al hombre Sino a Dios Al oír Ananías Estas palabras Cayó y expiró Le dio infarto Cardíaco Hermano Y vino un gran temor Sobre todos los que oyeron Y levantándose Los jóvenes Lo envolvieron Y sacándole Lo sepultaron Pasado un lapso Como de tres horas Sucedió que entró Su mujer No sabiendo Lo que había acontecido Entonces Pedro Le dijo Dime ¿Vendiste en tanto De verdad? Y ella dijo Sí En tanto Y Pedro le dijo Ay hermano Es otra mentirosa ¿Por qué Conviniste En tentar Al Espíritu Del Señor Del Señor He aquí a la puerta Los pies De los que han sepultado A tu marido Y te sacarán a ti Y al instante Ella cayó A los pies También hermano Expiró Le dio infarto También Y cuando entraron Los jóvenes La hallaron muerta Y la sacaron Y la sepultaron Junto a su marido Y vino gran temor Sobre la iglesia Y sobre todos Los que oyeron Estas cosas Se quedaron Así como usted No hay que mentir No hermano No se puede hacer eso Para eso es el don De palabra De conocimiento Dios te revela Dios te muestra Cuando tienes ese don Cuando Cuando Dios Te da esa capacidad Hermano Hasta puedes descubrir A un mentiroso A un hipócrita A uno que viene Con malas intenciones El Espíritu de Dios Que mora en tu vida Dice Este hombre Esta mujer Que está con cara De piedad Como que se disfraza Como ángel de luz No es verídico No es cierto El Espíritu me dice Que este hombre Esta mujer Esta mintiendo Alabado el nombre De Jesús Y hay una convicción Tal amado hermano Que realmente Con los hechos Que suceden después Se ratifica O sea No es un espíritu De sospecha No es solamente Ser susceptible No es solamente Decir Será No será Es una convicción Que te da El Espíritu Santo Que te dice Te están engañando Te están mintiendo Mira en visión Lo que está sucediendo Tienes que corregir esto O tienes que hacer Tal cosa Y al poco tiempo Todo se confirma Eso es un don de Dios Alabado el nombre de Jesús Cuando no es un don de Dios Uno se vuelve susceptible De todo Amado hermano Uno por ahí me está engañando No, no, no Mejor que no Hay un texto Hay un texto por ahí Que dice Que hasta Hasta desconfían De quien duerme a tu lado Gloria al nombre de Jesús En este caso Hasta de tu esposo Y de tu esposa Pero cuando es un don de Dios Hay una convicción Como Pedro Amado hermano Se dio cuenta El mentiroso Con su pareja mentirosa Todavía Queriendo engañarle a Dios Que necesidad Tenían Anías y Zafira Quien les estaba pidiendo A ellos la ofrenda Nada Nadie les estaba pidiendo Ellos solos Se metieron en problemas Amado hermano Y de eso también Se ha enseñado bastante Pero yo solamente En esta noche Yo quiero hablar Solo del don De palabra De conocimiento Que sirve para revelar Estas cosas Y sirve Amado hermano Para Descubrir Planes del enemigo A veces Malas intenciones Y por supuesto hermano Nuestro Señor Jesucristo No podía ser de otra manera Nuestro Maestro Nuestro Dios Aleluya Él tenía también esto En su ministerio Terrenal Alabado el nombre de Jesús Y yo quiero narrarle En estos minutos Dos Para que usted se dé cuenta También hermano Que nuestro Señor Jesucristo Nos dejó un legado de eso Y Él dijo Las cosas que yo hago Ustedes mayores Las pueden hacer Alabado el nombre de Cristo En Mateo capítulo 26 Se lee otro célebre pasaje Hermanos De esos que Se ha predicado Y se seguirá predicando De los cristianos De los cristianos emocionales De los cristianos Hermano Que Como Pedrito Gloria a Dios Que hizo mil promesas Pero a la hora de la hora No pasó Hermano La prueba Mateo capítulo 26 Escuche esto Amado hermano Gloria a Dios Verso 30 Y cuando hubieron cantado El himno Salieron al monte De los olivos Entonces Jesús Les dijo Todos vosotros Os escandalizaréis De mí esta noche Mire ya estaba Hablando El Señor Lo que iba a pasar Estaba Dándoles palabra De conocimiento Porque Porque escrito está El ideal pastor Y las ovejas Del rebaño Serán dispersas Pero después Que hayas resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos Escandalicen de ti Yo nunca Me escandalizaré Ah que bonito Pedro Que emocional No le hace Recuerdo A algunos cristianos Verdad que usted Aquí no hay ni uno Pero hay afuera Hay otros Gloria a Dios Que se comprometen A todo Un ratito Si haré esto Y aquello Apoyaré Y el Señor Sabía Y el conoce Nuestros corazones Él es omnisciente Alabado el nombre De Jesús Y lo miró A Pedro Y le dijo De cierto te digo Que esta noche Antes que el gallo Cante Me negarás Tres veces Y mire todavía Pedro Y creyendo Oh como el Señor No seas exagerado Estás hablando Con Pedro El macho men Aquí Pedro No es cualquier cosa Aunque me sea necesario Morir contigo No te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Y fue Y como fue la historia Hermano Oiga Dios sabía Esa es la palabra De conocimiento Pedrito A todos se comprometió Esos cristianitos Emocionales Hermano Que la emoción Les dura un mes Dos meses Tres años Cinco años Ya cinco años Es decir mucho Ya Pero hermano La Biblia dice El que persevere Hasta el fin Este será salvo Gloria al nombre De Jesús Y por la palabra De conocimiento Pedro le negó Las tres veces El gallito Cantó Y alguno De los evangelistas ¿Sabe qué le escribió Para que Pedro Aprenda? Hasta maldijo Haber andado Con Jesús Qué triste Hermano Y todos Y todos Dijeron lo mismo Y dónde estaban A la hora De la hora Me hace Recuerdo A veces Vamos para adelante Si al ayuno Mil aquí Y en el ayuno Ocho ¿Dónde están El sexto? ¿Verdad? Así es el corazón Del hombre En palabra De conocimiento El Señor Revela Esos Planes Por eso a veces Hermano No es que uno Sea pesimista No es que uno Sea Pastor Le falta la fe No Es donde De conocimiento Gloria a Dios No ya sabe Mil dicen amén Pero cuántos vienen Diez Ochocientos Prometen Setecientos Cincuenta Incumplen Hasta que Dios Trate con nosotros Alabado el nombre De Jesús Por eso hermano La Biblia Recomienda Cuando prometes Algo a Dios No tardes en cumplirla Y si no No hay problema No prometes nada Tranquilo No hay para que te estés Trayendo juicio En lo espiritual Y en lo material Alabado el nombre Del Señor Y hay otro caso más Del Señor Amado hermano Tengo que apurarme Ahora así Juan capítulo 4 El famoso encuentro Con la mujer Samaritana ¿Se acuerda? Esa mujer que fue A sacar agua Del pozo Y cuando tuvo Una larga charla Con esa mujer La evangelizó El Señor Le habló Del agua De la vida Un mensaje Que hoy hermano Ha salvado Millones y millones De almas El mensaje De la mujer Samaritana Gloria a Dios En el verso 15 Esta mujer Ya maravillándose De la enseñanza Le dice Señor Dame esa agua Para que no tenga Yo sed Ni venga a sacarla Y Jesús le dijo Ve llama a tu marido Por palabra de conocimiento Ve llama a tu marido Y ven acá Respondiendo La mujer le dijo No tengo marido Jesús le dice Por palabra de conocimiento Aquí Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Eso es palabra De conocimiento Que mujercita No Gloria a Dios Cinco maridos Hermanos Colección de maridos Era coleccionista De maridos Gloria a Dios Y le dijo La mujer Señor Me parece Que tú eres Profeta Bueno Y el resto De la historia Ya la sabe Pero el Señor Hermano Que se le puede Esconder a Dios A un hombre A una mujer De Dios Que tiene don de conocimiento También no hay nada Que se puede esconder Hermano Por eso El cristiano Siempre tiene que decir La verdad Aunque falla Aunque peque Alabado el nombre De Jesús Porque al que peca También la sangre De Cristo Lo limpia Bendito el nombre De Dios Porque tarde o temprano Todo sale a la luz Dios pone una palabra Dios pone ese don Cristo hermano Pudo descubrir cosas Pudo adelantarse A las cosas Ahora usted dirá Es que era Dios No estaba siendo Como hombre Nos estaba dejando Ese ejemplo Y esos dones Que el Señor tiene Nosotros también Los podemos tener Cuanto le dan Un aplauso a Dios Por eso Amado hermano Alabado el nombre De Jesús Bendito el nombre De Cristo Entonces Hermano Esto puede darse Aún en la cotidianidad Yo he tenido Cantidad de casos Hermano Como pastor Como presbítero Aún como oficiales De la obra Hermano En el que hemos tenido Que confrontar A gente que ha querido Esconder su pecado Pero que por el don De conocimiento Uno dice No lo escondas No escondas Porque es peor Porque la convicción Era Estás mintiendo Si mientes Porque hermano Dice la Biblia Que el que esconde Su pecado No prosperará Alabado el nombre De Jesús Y es mejor Reconocer Es mejor hermano Sacar a luz Arrepentirse Porque ahí Si viene la misericordia De Dios Y te levanta Y te levanta de nuevo Bendito el nombre De Cristo Sea en pecado Sea en cualquier plan Hermano El enemigo Trama Planea cosas La Biblia Lo dice Maquina Una de las cosas A las que se dedica El diablo Es maquinar Que no estará Maquinando hermano Para el domingo Van a celebrar 12 años Ya debe estar En junta de demonios Ya en convención Debe estar hermano Preparando ya Pero como nosotros Oramos Ayunamos Intercedemos Están reunidos De los demonios Y un misil de oración Les cae Y tienen que escapar Están queriendo escapar Un misil de ayuno Les cae Los hace espantar Y ese clavor Sube delante de Dios Y se desbaratan Los planes del diablo Se desbaratan Sus maquinaciones Estoy preparando hermano Para uno de estos ayunos Una predica Que se llama Enseñanos a orar Y en una de esas partes Hermano Aquí hay hermanos Le doy un consejo En alguna parte De su oración Diga estas palabras Bíblicas Señor Desbarata Todo plan Y maquinación Del diablo En el nombre de Jesús Contra mi vida Contra mi familia Contra la iglesia Porque hermano El enemigo A eso se dedica Maquina Para que no vengas Un culto Para que te pelees A veces es increíble Hermano Como hermanos Aparecen peleados De tonterías Hoy día estaba Escuchando al pastor Garabito Hermano El enemigo Lanza dardos Y dardos Y algunos les llega Por eso hay cristianos Resentidos Odiadores Enojados Envidiosos Porque les llegó El dardo Y entonces no Están aturdidos Hermano Hay que tener cuidado Con eso Pero cuando oramos Como lo estamos haciendo En este tiempo Bueno y siempre Lo hemos hecho Desbarata Los planes del diablo Desbarata Sus maquinaciones Deshácelas Porque dice Que Cristo vino A deshacer Las obras del diablo Y Cristo Tiene poder Para hacerlo Y la iglesia Es de Cristo Y la sangre De Cristo Tiene poder Alabado el nombre De Jesús Y se desbaratan Esos planes Amén Alabado hermano Cuanto levantan Su mano Y le alaban a Dios Ahora Tengo que terminar Porque Esto es importante Hermano Tengo cinco minutos Escuche El diablo El Señor Lo sorprenda Que es imitador Cuando hemos estudiado Diablología ¿Cómo se llama La ciencia? Demonología Diablología Demonología Uno de los trabajos Que tiene el enemigo Hermano Es imitar Todo lo que hace Dios imita Y también Se ha inventado Su propio don Que es semejante Al don de palabra De conocimiento Solo que para el diablo Se llama Adivinación Y sortilegio Hay adivinos hermano Que el diablo Los siervos de Satanás Son adivinos Hay gente que te quiere Adivinar el futuro Y hasta te puede Adivinar el futuro Ven en bolas Ven en cocas Y comienzan a decir Por eso están Los famosos horóscopos A ver señorita Que signo eres Soy escorpión Eres una escorpiona Entonces hay que tener Cuidado con tu picadura Señor Reprenda al diablo Hermano Porque el diablo Es imitador Y comienza Dice el adivino Y el sortílego A darte Una palabra Para que te cuide Por eso hay gente Yo quiero decir Si tú eres un verdadero cristiano En el nombre de Jesús Nada de horóscopos Hermano Que es eso De ver horóscopos Estás afrentando a Dios Tu vida está en las manos de Dios No es tu signo No es tu suerte No es tu casualidad Nuestra vida Está escondida En Jesucristo Alabado el nombre de Jesús Le pertenecemos a Él ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? He sabido Que algunos creyentes Todavía consultan horóscopos Todas las mañanas Para este año Que Uy este año Es el año de la cabra Este es el año El año del mono Todos los años Son los años De Jesucristo hermano Desde el día Que le has entregado Tu vida a Cristo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Si vivimos Para Él Vivimos Y si morimos Para Él Morimos Sea que vivamos O que muramos De Jesús somos ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? A su nombre Gloria Y el Espíritu de Dios Me dice Que ni por broma Ni por desesperación Ni por nada Jamás vayas a consultar Un adivino Jamás vayas a hacerte Leer la suerte Eso es una frente Es una abominación Delante de Dios Amado hermano Confía en Jehová Alabado el nombre de Jesús Aunque te sientas Desamparado Aunque te sientas Con una enfermedad terminal No vayas a los brujos No vayas a los adivinos A esos imitadores Que tienen una palabra dulce Para decirte Que si haces tal cosa O cual cosa Confía en Jehová Confía en Cristo Alabado el nombre de Jesús Él te salvará Tu vida Depende de Él Bendito el nombre del Señor A su nombre Sea la gloria El diablo Tiene sus imitadores Hermano La palabra de conocimiento Siempre estará En armonía Con la Biblia No así La adivinación Porque el diablo Hermano Trata de imitar eso Te voy a leer la mano Ni por broma Hermano No se deje ni tocar Ahí Por ahí Gente suelta Por 10 pesitos Le leo la mano Ah cristiano Había sido mejor todavía Más clarito el camino El Señor Reprenda al diablo Hermano Y algunos todavía Se ponen a hablar con ellos Le voy a evangelizar Esta divina Mientras me lee Yo le voy a evangelizar Hermano No juegues con esas cosas Te contamina Cristianos que por desesperación A veces recusen Las declaraciones Del don de conocimiento Hermano Son siempre comprobadas Como ciertas En las adivinaciones Siempre hay trucos Mentiras Medias verdades Ah dice Me muestra La divina El fantasma Tal no se que cosa Menciona hermano Que hoy El sol Te va a hacer bien Claro pues Es un día soleado Como no te va a hacer bien O sea Cosas así hermano Pero ciertamente El diablo Que es imitador Tiene instrumentos Que a veces Convencen a la gente Porque cree que hay Cristos que lloran Árboles que aparecen Imágenes Es para confundir La fe de la gente Es para que la gente Ponga su fe En un árbol En un pedazo de piedra En un poco de tierra Adoran la creación Pero nosotros Queremos adorar Al creador Alabado el nombre de Jesús Al dueño de la vida Él es el que merece Toda adoración Alabado el nombre de Jesús Amén Amado hermano El don de conocimiento Este don precioso Ya estoy acabando Un minuto más El don de conocimiento Es siempre genuino Porque glorificará a Dios Amado hermano La gloria será para el Señor Amén En la adivinación El hombre se autoglorifica A la carne Y sus pasiones Cobran Extorsionan ¿Quieres que te diga más? Aumentame pues Cien pesitos más Mira ya te estoy diciendo todo Ya te he visto una línea De la mano La segunda sería Doscientos pesos La tercera Cuatrocientos El Señor Reprenda al diablo hermano Tenga cuidado Inclusive hay algunos Hasta con traza De evangélicos hermano Voy a poner las manos Sobre el enfermo Un dedo nomás ¿Cuánto me vas a pagar? Diez dólares Un dedo es diez dólares Si me pagas Veinte dos dedos La mano completa Cincuenta ¿Qué clase de evangelio Es ese amado hermano? ¿Qué clase de evangelio es? Hay que tener cuidado De todo eso Es verdad que hay gente Que te puede decir cosas Pero también dice la Biblia Que hay que probar Los espíritus Si son de Dios No vamos a negar Que el diablo Tiene cierto poder Tiene sus instrumentos Amado hermano Pero ahí está Tu discernimiento Ahí está hermano Que el espíritu de Dios Da testimonio Al espíritu De que las cosas Son de Dios O no lo son Bendito el nombre de Jesús Aun cuando vas A una iglesia Tristemente hermano En ciudades como las nuestras Hay muchas iglesitas Sueltas por ahí No voy a decir Que todos sean malos Porque no los conozco Pero los que he conocido Hermano No se sujetan a nadie No tienen autoridad ¿Y qué pasa? Amado hermano Se deshacen con el tiempo Si vas a asistir a una iglesia Asiste a una de sana doctrina Donde se predica Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús Ese Cristo que salva Y que nos da palabra De verdad Amén Amado hermano A su nombre sea la gloria Y el don de conocimiento Hermano Cuando se manifiesta Siempre será una esfera De adoración De reverencia a Dios Conforme a la palabra En cambio Los imitadores hermano Los adivinos Los agoreros Se desenvuelven En medio de lascivias Concupiscencias Odio Rencor O cuánta gente hermano No va a consultar ahí A los brujos Para que su amante Se muera Para que la mujer De su amante Le dé una enfermedad Para hacer maldades Y calamidades De ninguna manera Eso puede ser de Dios Pero como se disfrazan De ángel de luz Hasta el nombre de Jesús Levantan amado hermano Sin ningún temor Levantan el nombre Hasta se Hasta citan textos De la Biblia Tenga cuidado Amado hermano El don de conocimiento Es algo genuino Es algo que da paz Es algo que edifica Es algo que te advierte Es una porción Sobrenatural Que traerá Edificación A la iglesia Dale un aplauso Al Señor Amado hermano A su nombre Gloria Póngase de pie hermano El tiempo se nos acabó Gloria al nombre de Jesús Aleluya Vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Por este primer don Que es palabra de conocimiento Padre Santo Yo te doy gracias Gracias en esta noche En esta noche maravillosa Padre de la gloria Dios bendito Tú eres un Dios Tú eres un Dios maravilloso Tú eres un Dios maravilloso Que nos revelas tu palabra Para poder Señor Para poder dar una palabra Dile hermano Dile hermano Yo quiero ese don espiritual Para poder dar una palabra Que te doy gracias a Dios Para poder dar una palabra Música Más de una vez busqué la forma de escapar Luchando solo contra el mal, pero no pude Más de una vez, no sé cuántas veces Lloraba sin cesar en mi soledad Música Y en mi desesperación Buscaba sin cesar la paz de Dios Trataba de encontrar felicidad Pero desviado estaba el Señor Música Y en mi desesperación Pensaba que morir era mejor Vivir ya no importaba para mí Porque desviado estaba Del Señor Pero una luz me iluminó Diciéndome Yo soy Jesús Que esperas Acércate Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Yo soy Jesús Que esperas Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Música Música Más de una vez No sé No sé cuántas veces Lloraba sin cesar En mi soledad Música Y en mi desesperación De todo un poco hice Y aquí estoy Y aquí estoy Igual como empecé Igual estoy Porque he desviado estado Del Señor Música Y en mi desesperación Pensaba que morir era mejor Vivir ya no importaba Para mí Porque desviado estaba Del Señor Música Pero una luz me iluminó Diciéndome Yo soy Jesús Que esperas Acércate Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Yo soy Jesús Que esperas Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Música Yo soy Jesús Jesús Que esperas Acércate Y solo ya no vas a estar Y solo ya no vas a estar Y solo ya no vas a estar Oh Dios eterno Tu misericordia Y una sombra Ni una sombra De duda Tendrá Tu compasión Mi bondad Nunca falla Y por los siglos el mismo serás Con tu fidelidad, con tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad La noche oscura, el sol y la luna Las estaciones del mario también Tú eres un canto cual fieles criaturas Porque eres bueno, por siempre eres fiel Con tu fidelidad, con tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Tú me perdonas, me impartes el gozo Vierno me guías por sendas de paz Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo Y por los siglos mi Padre serás Con tu fidelidad, con tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Por 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 tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Amén. 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 Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar Derrámate tu gloria, eres todo lo que quiero Llena con tu poder este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar Derrámate tu gloria, eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Porque la Biblia declara Lámpara es a mis pies Ilumbrera mi camino tu palabra La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Tuvo el grato placer de presentar Palabras de vida eterna Si el mensaje de hoy Ha edificado tu vida Y llenado tu ser Comunícate con los teléfonos de esta emisora También para pedir una copia del mismo Y compartir con otros Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Gracias por tu atención Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima